Música Bueno gente, acá estamos con el libro de Lourdes Ferro, la guía astrológica 2019 Estuvo en AFE presentándolo, ahí estuvimos, filmé un poco en vivo por Facebook, así que pueden buscarlo ahí en el Facebook, en la página de Lion, pueden encontrarlo Y también filmé un poquito de lo que es Libra, Scorpio y Sagitario, que lo pueden ver en el canal de YouTube Yo ahora en un rato voy a subir el video, no le pude hacer una nota por temas de tiempo, así que bueno, no va a faltar oportunidad por otra ocasión Los invito a que vean el video, les digo que este libro, 500 pesos sale en todas las librerías de Uruguay Así que aquello que le gusta la astrología, está bueno para que lo tenga Un abrazo a todos y sigan prendidos a Delayo Es un momento profesional, así que tiene que aprovechar también lo profesional Puede haber virginiano que tenga la necesidad, otras ganas de irse del país O de irse de donde vive, ¿no? O sea, una cosa es la mudanza corta, de que me fui de un barrio al otro La mudanza un poquito más larga, de que me fui de un departamento a otro O aventurarme Libra, yo digo acá me ven, ¿no? Hablando, comunicando, llevando, llevando las cosas a otros lados Es eso, a Libra le va a tocar comunicar, le va a tocar vender, mostrar, aprender y enseñar las dos cosas O sea, va a estar aprendiendo y va a estar enseñando Va a ser muy buen momento también para vincularse con los hermanos Y los vínculos rotos familiares, la cuñada, el cuñado, el hermano, la hermana Esos vínculos que estaban rotos de hace mucho tiempo Lo que dice es que mañana vamos a los besos y los queremos todos Pero lo vamos a poder subsanar y sanar Y por otro lado, la entrada de un lado le da oportunidades o le da premios A los que con tanto esfuerzo estuvo trabajando Entonces, trabajó, 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 trabajó Bueno, ahora está el premio en el paradozo El corto es el que tiene en placa, o sea, que lo que piensan de los escorpianos Bueno, por la encerta Hay que estar cerca, hay que estar cerca Ah, acá tenemos un millón de amigos en placa Es obvio, va a ser el signo que le va a ingresar lo económico Entonces, resolviendo por otro lado patrimonial Y por otro lado, Urano está enfrente Eso quiere decir que también viene una rila revolucionaria y emocionaria de amor Esas son las dos cosas más importantes para escorpio Escorpio va a sentir una naturaleza muy diferente Porque a pesar de que escorpio parece tan tranquilo Y todos ustedes decimos que quedó con escorpio, no le hagan nada Porque quedó con escorpio, ¿no? El escorpio es muy tenaz, es muy responsable Y le cuestan los cambios Y esta invitación de la combinación de planeta Urano con el planeta Júpiter Lo invita a transformar Y lo invita a transformar la idea de asegurarse O sea, que va a haber una así como revolución Que va a ser bueno, que va a ser bueno Y Sagitario es tu año Entonces, todos esperamos, bueno, mi ánimo de todo Cuidado Cuidado especialmente porque hay algo que nos gusta comer Yo no soy de Sagitario, pero por lo cual Toma cosas Júpiter nos hace cortar Bueno, bueno, bueno Vos, ya sabiéndolo, con esa dieta ya Como yo, estoy con Paola Basano, de casa abrienta y niña Ahora te lo digo, cocho, bizcocho, ¿no? Dice muy yo No, bizcocho, no como así, dame, hermano A ver, eso Y bueno Júpiter eso es lo que tiene Pero Júpiter nos hace crecer Pero también acomoda todo lo legal Y todo lo que... Es como que todas las letras pendientes se acomodan Entonces, ese planeta de la justicia, la religión y la política Es un planeta muy importante Entonces, como es un planeta muy importante y lo visita Y eso es un regente O sea, es como que Llego a mi casa, llego a mi territorio Eso es una transformación Y yo les invito a pensar a los de Sagitario Dónde estaban hace 12 años, ¿no? Cómo se sentían hace 12 años Porque, más o menos, van a estar sobre los mismos temas Van a decir, bueno, esto se lo solucionó Esto quedó pendiente Esto se acomodó Lo que pueden llegar a sentir estos primeros meses Que casi siempre pasa eso Parece que... Se evoluciona todo Esa revolución es para acomodar A veces aparece, no sé Gente que se me engaña Que no ve O cosas que son Medias y sueltas Pero todo viene como para acomodar Van a viajar Son viajeros natos Siempre viajan Que van a viajar Más amor Lo previsto Y lo imprevisto O sea, que Sagitario va a viajar Ese viaje ese sí, sí Sí, sí Carnaval me vuelve No me vamos a viajar Si el viaje carnaval se lo sabe Eso, el viaje... No, no No, no No, del voto Ya No, del voto Ya